La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del martes 21 de abril del 2020 Iniciamos Al Juzgado de Paz de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán, fueron remitidos dos sujetos acusados de homicidio agravado en grado de tentativa. Los procesados son los pandilleros William Antonio Gil Funes y Carlos Ovidio García. Los sujetos atacaron a varios ganaderos en la calle principal del cantón La Esperanza de San Pedro Perulapía y fueron detenidos en Fragrancia cuando intentaban escapar. El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, a petición de la Fiscalía, ordenó sobreseguimiento provisional a favor de Kelvin Enrique Melgar García, quien era acusado por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Samuel Ernesto Navidad. En audiencia, Fiscalía pidió sobreseer provisionalmente al imputado, ya que necesitaban más tiempo para poder continuar con el proceso investigativo, pues de momento no habían elementos suficientes para poder pasar el caso a la etapa de vista pública. El crimen ocurrió a las 6 de la tarde del 13 de enero del 2019, en el pasaje 29 de la Colonia San José II, del municipio de Soyapango. El Juzgado de Paz de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, ordenó instrucción formal con detención provisional para Nelson Antonio García. García fue acusado por el delito de lesiones graves en perjuicio de dos hermanos a quienes atacó a balazos tras una discusión. Los hechos ocurrieron en el caserío Nueva Consolación, del cantón El Zapote de Suchitoto, y el imputado fue detenido en el periodo de flagracia. El Juzgado de Paz de Arcatao, departamento de Chalatenango, ordenó instrucción con detención contra un sujeto acusado de lavado de dinero y activos. El hombre tenía en su poder más de 4.000 dólares en efectivo, cuando fue arrestado en un retén policial. Al ser detenido, se encontraba en estado de ebriedad, y no supo decir la procedencia del dinero. El Juzgado de Paz de Conchagua, departamento de la Unión, ordenó instrucción con detención provisional contra dos pandilleros. Se trata de Edwin Moisés Vázquez Banegas y José Wilfredo Campos Torres, quienes fueron detenidos en la comunidad Bendición de Dios de Conchagua. Ambos fueron acusados de organizaciones terroristas, tenencia y posesión de armas de fuego y tenencia y posesión de drogas. El Juzgado de Paz de Coatepeque, departamento de Santa Ana, ordenó instrucción con detención contra el pandillero Miguel Ángel Lemus Iguizábal. Lemus es acusado por el delito de portación o tenencia ilegal de arma de fuego, ya que al ser detenido, se le decomisó un arma que llevaba escondida en un saco. La atención del imputado ocurrió en la zona rural de Coatepeque, donde se dedicaba a atemorizar a la población. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales. A través del surpacio, justicia en acción.